Música Buenos días blogueros Hoy os vamos a enseñar nuestra rutina de mañana Lo que hacemos cuando nos levantamos en un día normal Antes de ir al cole a lancha, sacar el perrito, preparar el desayuno Pues todas esas cosas Y nada, hablando de sacar el perrito Lo primero que voy a hacer es vestirme Y aquí lo tenemos Hola Cuico ¿Qué pasa campeón? Vamos a dar una vueltita Sí Bueno chicos, ya nos hemos cambiado Y ahora nos toca sacar al perrito Mientras que Mari Despierta a la chita Y desayunamos un poco Vamos a ver que tal día hace Música Madre mía Madre mía Que día más bueno va a ser hoy Oye, nos vamos a la calle Nos vamos a la calle ¿Sí? Sí Vale, vamos Vale, campeón Buenos días blogueros Bueno pues ya son las 7 y media de la mañana Y acabo de levantarme Y ahora voy a despertar a Arantxa Mientras papá prepara el desayuno Venir, acompañarme Vamos a la habitación de Arantxa Bueno vamos a ver si está despierta Yo creo que no chicos Arantxa Buenos días Buenos días ¿Qué tal dormiste? Muy bien ¿Sí? Pues papá ya está preparando el desayuno Vamos Vamos ¿Tienes mucho sueño? Sí ¿Sí? Pues a ver chicos Vamos a ver el desayunito Buenos días papi Hola cariño ¿Qué pasa? Buenos días ¿Qué vas a desayunar Arantxa? Cereales ¿Cereales? Venga vamos a desayunar Oye Arantxa ¿Te apetece desayunar la terraza? Vale ¿Vale? Venga vamos a preparar el desayunito Y nos vamos a la terraza Es que hay un día de sol hermoso hoy Arantxa ¿Eh? ¿Lo has visto? Basta ¿Qué? ¿Qué vas a desayunar?" ¿Qué vas a desayunar? ¿Qué vas a desayunar? Bueno, les ayudo listo Y nos vamos a la terracita Bueno, blogueros Ya estamos aquí en la terracita Con nuestras toditas, cereales Estas magdalenas que las preparó la abuela Que las hace deliciosas, ¿verdad, Lancha? Pero qué pintaca tienen esas magdalenas Son de yogur las magdalenas que prepara la abuela Arancha La abuela Mari ¿Le mandamos un besito a la abuela y al abuelo? Un besito Bueno, esta tostadica también, ¿tiene pinta? Esta tostadica con aceite Esto es un zumito de pomelo Buenísimo, la verdad ¿Quieres tomar un poquito de zumito de robo? Ahí te lo dejo, cariño Bueno, ¿y ahora cuál se siente pasó de la rutina mañanera? Pues habrá que vestirse Bueno, yo estoy vestida, pero tú, ¿cuánto vestirte? ¿Qué más harancha? Preparar la mochila Claro, preparar el almuerzo del cole Perfecto Pues nada, chicos, a desayunar Yo con mi café con leche Es imposible, a mí no me entra nada Y por la mañana no puedo desayunar Yo luego a las 10, 10 y media paro y almuerzo bien Pero ahora no me entra nada Y nada, mira, ¿qué os parece si vemos cómo van las plantas que plantamos? La huerta ¿Os acordáis de la huerta que plantamos en el canal de los Juegos de Arancha? En la casita ecológica Pues está aquí, yo estoy seguro Ya veréis cómo han crecido todas las plantas Bueno, creo que están por aquí Hola, campeón A ver, a ver, a ver Mirad, Arancha, mira Están súper grandes Mira la tomatera ¿Eh? Pronto ya habrá que tarla al palo Madre mía ¿Cómo están las plantitas? Ahí tenemos la zanahoria, las alcachofas, el cilantro Bueno, bueno, ¿qué te parece? ¡Super bien! Este verano vamos a tener ahí un montón de tomates, ¿eh? ¡Sí, qué rico! Bueno, como veis, es espectacular desayunar aquí en la teracita Ahora que ya empieza a venir el buen tiempo Mirad qué sol Impresionante Bueno, blogueros, ya me voy a vestir Aquí tengo la ropita Luego nos vemos Esto por aquí Venga, esto ya está Me voy a lavar los dientes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ahora a preparar mi mochila Voy a hacer espacio para la cena Mira qué único que me faltaba Y me voy a preparar el almuerzo Bueno, mientras Arantz se prepara su almuerzo para el cole Hola, cuico Buenos días ¿Qué haces por aquí? ¿Acompañando a papá? Bueno, aquí ya está papi Liadísimo con su miniatura, ¿verdad? Yo ya he empezado a mover el trabajo Bueno, te dejo trabajar Bueno, hasta ahora ¡Hombre! Este es el que mejor vive de la casa Aquí ya tengo todo Y ahora lo voy a meter Agüita buena Mi zumo Príncipe Y palitos argentinos A ver si me cierra A ver si te cierra Que te llevas muchas cosas Me parece, ¿no? ¿Te ayudo? No me cierro Sí, ayúdame Venga, me pongo aquí Lo del almuerzo Y me voy a poner mi sudadera Todo listo Vamos al cole Papi, ya estáis listas ¿Ya estáis listas? Sí Papá, ya me voy al cole Bueno, cariño, me siento Vale Uy, esta mochila, ¿eh? ¿Cómo pesa esto? Lleva muchos libros, ¿a qué? Ayúdame, esto no puede ser Lanza, si pesa un montón Nada, nada Que la mamá te la lleve así colgada ¿Vale? Vale Bueno, mami Bueno, mami Yo me preparo, me cojo el bolso Y nos vamos ¿Vale, Lancha? Vale Bueno, blogueros Esta es nuestra rutina de mañana Y nos vamos ya a coger el ascensor Para ir al... ¡Cole! ¡Cole! Venga, vámonos Bueno, chicos Y deciros Que si os gusta este tipo de video Y queréis más Más vlogs en familia Más rutinas Podríamos hacerse en rutina De la semana Otro de la noche, por ejemplo ¿Vale? Pues nos lo dejáis en los comentarios Y lo haremos ¿Vale? Bueno, ya nos despedimos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!